Vamos a empezar este tiempo en la presencia de Dios, este tiempo llamado aposento Quisiera hacer énfasis que este jueves a las 5 de la mañana vamos a estar empezando mañanas con el Espíritu Santo Usted no se lo puede perder, de 5 a 7 de la mañana Así que igual si solo tiene un tiempito para venir, media hora, una hora, si puede venir las dos horas Por favor véngase porque aquí el Espíritu Santo de Dios se va a derramar también de una manera sobrenatural Amén ¿Cuántos reconocen que necesitan más del Espíritu Santo en sus vidas? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos reconocen que necesitan del Espíritu Santo en sus vidas? Iglesia, la mayoría de religiones alrededor del mundo te dicen que todos nosotros, los seres humanos Necesitamos aquello que está dentro de nosotros y que simplemente tenemos que descubrirlo Eso dicen la mayoría de religiones Pero el cristianismo nos dice lo contrario El cristianismo nos dice, lo que tienes tú no es suficiente Necesitas algo que venga directamente del cielo para que cambie y transforme tu vida para siempre Eso es en lo que nosotros creemos No en un poder mental, no en algo que simplemente se mueve o yo puedo controlarlo Es algo que el mismo Dios quiere mandar del cielo para cada uno de nosotros Que el cielo esté presente aquí en la tierra y en nuestras vidas por supuesto Así que quiero compartirte una parte, digamos tres partes, sí Tres periodos del Espíritu Santo en el trabajo con la iglesia Hay tres periodos de los cuales te quiero compartir y después vamos a entrar ya un poquitito más en materia De lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta noche Pero el primer periodo de ellos y que me gustaría que conocieras Es el periodo de la promesa Este periodo va desde Juan el Bautista hasta la resurrección de Jesús Un promedio alrededor de tres años Donde había una promesa que Jesús le había dado a sus discípulos Y que el mismo Juan el Bautista una y otra vez predicaba y decía Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado Pero va a venir uno del cual yo no soy digno ni siquiera a desatar el calzado de sus pies Que los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y fuego Esa era una promesa que había sobre la vida de los discípulos Sobre la vida de los cristianos en aquel momento Y dice precisamente ahí en Mateo 3 capítulo 11 Que les estaba diciendo este hombre, Juan el Bautista Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo Y ni siquiera merezco llevarle las sandalias Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego Y después Jesús se le presenta a sus discípulos Y después de haber resucitado les mandó específicamente a esperar Vea lo que dice Hechos capítulo 1 versículos 4 al 5 Una vez mientras comía con ellos les ordenó No se alejen de Jerusalén sino esperen Diga conmigo esperen La promesa del Padre de la cual les he hablado Juan bautizó con agua pero dentro de pocos días Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Tres años en que la gente estuvo esperando Una promesa para que se cumpliera ¿Usted ha esperado más de tres años por una promesa de parte de Dios? ¿Verdad que se hacen eternos? A veces esperamos solo unos días A veces esperamos semanas A veces meses Otras veces años Y se hace un tiempo eterno Pero déjame decirte algo Podría ser que hoy sea el cumplimiento de lo que has estado esperando Podría ser hoy la noche en que el Espíritu Santo Derrame esa promesa sobre tu vida Y la haga activa en el nombre de Cristo Jesús Cada una de las promesas de Dios Son impresionantes Pero déjeme decirle que el cumplimiento Es más grande que cualquier promesa que Él puede dar Porque las promesas que Dios nos da Cuando habla nuestro corazón Nosotros lo podemos describir Digamos por decirlo así En palabras Y en realidad dígame si hay suficientes palabras Para poder describir Lo que de verdad Dios quiere hacer con cada uno de nosotros Cuando describimos a Dios Las palabras se nos quedan pequeñas Con respecto a quién es Él Es la forma en que nosotros podemos comunicarlo Lo que hemos vivido Lo que Él puede hacer Lo que Él hace en nuestras vidas Pero en realidad las palabras Ni siquiera pueden describir Todo lo que Dios es capaz de hacer Y a cada uno de estas personas Les estaba diciendo Va a venir Jesús Que les va a bautizar En Espíritu Santo y fuego Tal vez muchos no entendían Lo que quería decir en ese momento Hasta que terminó el periodo de la promesa Y empezó en segundo lugar El periodo de la preparación Esperen Fruto de la paciencia Y la obediencia Una demanda de parte de Dios Espérate Un momento Alto Tienen que esperar El mismo Jesús les dijo En Juan Capítulos del 7 Capítulos 7 Del versículo 37 Al 38 En el último día El más solemne de la fiesta Jesús se puso de pie Y exclamó Si alguno tiene sed Que venga a mí Y beba De aquel que cree en mí Como dice la Escritura Brotarán ríos De agua viva Con esto se refería Al Espíritu Que habrían de recibir Más tarde Los que creyeran en Él Y hasta ese momento El Espíritu No había sido dado Porque Jesús No había sido glorificado Todavía Creo yo Que habían dos razones Específicas Por las cuales Les había pedido Dios A los discípulos Que se esperaran El primero de ellos La razón Es Jesús Y aquí Según lo dice Jesús En Juan capítulo 7 Es porque Él todavía No había sido Glorificado ¿Eso qué quiere decir? En tema actual En idioma de hoy Que el Espíritu Santo Solamente llega A aquellas personas Que están dispuestas A reconocerlo a Él Como Señor Se necesitaba A un Jesús Glorificado Que mandara Al Espíritu Santo Aquí a la tierra Iglesia Nosotros tenemos Que levantarnos A exaltar El nombre de Jesús Día y noche Vigilia tras vigilia Madrugada Tras madrugada Cada vez Que estemos aquí Cada vez Que estemos En nuestro cuarto Cada vez Que estemos En nuestro lugar De trabajo Nuestro lugar De estudios Nuestra vida Tiene que estar Exaltando a Dios En todo tiempo Si queremos Que Él venga Y nos visite Y traiga Hacer refrigerio Así que Así que El Espíritu Santo Él desciende Él desciende Sobre las vidas Y personas Que exaltan Y glorifiquen A Jesús Y en el momento En que Él desciende Él toma Por completo El control De cada uno De nosotros Les voy a dar Un ejemplo Digamos que nuestra vida Es como un avión Todo avión Necesita un piloto Amén Bueno Espero que sí ¿Verdad? Sí No va a volar Para empezar Y cuando nosotros No reconocemos A Jesús En nuestra vida Simplemente Nosotros Volvemos Esos pilotos De ese avión Pero cuando Viene el Espíritu Santo Él lo que hace Es quitarnos De ese lugar De piloto Nos pone Al lado Como copilotos Y empieza Él a pilotear El avión Necesitamos Darnos cuenta Que cuando El Espíritu Santo De Dios Viene a nuestras vidas Él toma El control Por completo Nosotros ya no podemos Mandar en nuestra vida Nosotros ya no podemos Creer Que tenemos Que tomar Ciertas decisiones O llamar a lo bueno Malo Y a lo malo Bueno No, 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 no El Espíritu Santo Inmediatamente Te va a traer Ese convencimiento De aquello que está mal Y aquello que está bien Y te va a decir Eso no Eso sí Y uno dice Sí, amén Él toma El control Démosle nosotros A él el control Su avión Puede ser muy bonito Puede ser potente Puede ser el de último modelo No sé Pero tenés que cederle El control A Jesús Tenés que cederle El control A Dios Si no tu vida Nunca va a ser Por completo Llena Llena Lleno Del Espíritu Santo Si vos Si vos sos El que está ahorita Controlando Tu propia vida Y no le estás Dando ese espacio A Dios Entonces tal vez De verdad No estás siendo Lleno Del Espíritu Santo Porque una persona Llena del Espíritu Santo Muere A sí mismo Muere A sí misma Y empieza a vivir Cristo Empieza a vivir El Espíritu De Dios En él El Espíritu De Jesús Por eso Debemos de glorificar A Dios Y reconocer A Dios Y darle a Dios El lugar Que Él Tiene Al que Él Pertenece El primer lugar En nuestras vidas Lo que pasa Es que a veces A veces Nos volvemos Tan ¿Cuál podría ser La palabra? Egocéntricos Usted sabe Que todos los pecados Del Ego Resisten Por completo Al Espíritu Santo El egocentrismo El orgullo La soberbia El corazón El corazón Endurecido Ese que no quiere Perdonar Resiste Al Espíritu Santo Y le dice No quiero Perdonar No quiero Hacerlo Me voy A alejar Quiero ir Y disfrutar De esta manera Y entonces El Espíritu Santo Se empieza A contristar Y cuando Él se contrista Ya no es Ese mismo fuego Ya no es Esa misma unción Ya no es Ese mismo poder Ya no está Siendo dirigido Por Él Está siendo dirigido Por vos mismo Por vos misma Y lo que vos crees Que debes de hacer Iglesia Despertemos Despertemos Dejemos nuestro ego De lado Dejemos de alimentar El ego Dejemos de alimentar La carne Y empecemos Alimentar Nuestro espíritu Si hoy usted Se siente Que es una persona Como esa Super carnales Entonces lo que Tiene que hacer Es empezar A hacer disminuir Esa carne Por medio de alimentar El Espíritu Santo De Dios ¿Cómo? Con lo básico Con lo que ya Usted y yo Conocemos Con la oración Con la lectura De la palabra Con venir a la iglesia Exponerse a la presencia De Dios Pero a veces Queremos todo gratis Queremos al Espíritu Santo Gratis Queremos las bendiciones De Dios gratis Y no me malinterprete Su gracia hace cosas Increíbles Y sobrenaturales Pero hay que pagar Un precio ¿Cuándo dejaste De pagar el precio? Empecemos Empecemos a pagar De nuevo Empecemos a buscarlo Empecemos este mes Llenémonos De fuerza Llenémonos De expectativa Llenémonos De fe Y creamos Que Dios Puede venir Y hacer algo Que nunca Antes Habíamos visto En más de 30 años Que tenemos De estar en esta iglesia Él puede hacer Cosas nuevas Puede mostrar Aquello Que no hemos visto Hasta hoy Puede activar Cada palabra Que el Señor Ha soltado Con su boca Desde este altar Por muchas personas Hombres y mujeres De Dios Profetas Que han venido A decir muchísimas Palabras Acerca de lo que Dios Tiene para esta casa O sea para usted Y para mí Pero tenemos Que tener fe Y saber Que este puede ser El mes En que el Señor Active todo lo que Él ha prometido Para tu vida En que el Señor Pueda responder Aquellas cosas Que habías estado Esperando ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Lo puede hacer Dios? Él lo puede hacer Y si Él lo hace Pues nosotros Recibimos como hijos ¿Le pueden dar un aplauso A Jesús? Imaginen a esa persona La persona más sabia La persona más santa La persona más sana La persona más buena La persona más empoderada Piloteando tu avión El Espíritu Santo Es una persona Y le tenemos Tenemos que honrar Como persona Tiene sentimientos Igual que usted y yo Y se contrista Como cuando un amigo Se aleja Y duele A Él le duele Que vos estés alejado A Él le duele Que ya no le busques Como antes A Él le duele Que estés Lleno de pensamientos Y raciocinios Y dejes la fe de lado A Él le duele Pero podemos de nuevo Acercarnos a Él Porque Él es un Dios Bueno Que espera que nosotros Si lo necesitamos Venga acérquese Aquí estoy Hay una promesa Que si nos acercamos A Dios Él se va a acercar Así que Acerquémonos a Dios Así tan fácil Acerquémonos A Dios Entonces Entonces no solamente Creo yo Que había que esperar Porque Jesús Necesitaba ser glorificado Sino también Porque debía De haber unidad Diga conmigo Unidad A veces creemos Que el Espíritu Santo Trajo unidad A la iglesia Cuando en realidad La gente Estaba unida Y por eso Fue que vino El Espíritu Santo Dice ahí en Hechos Estaban todos Unánimes Juntos Y no está hablando Solamente de un lugar Físico En donde cada una De las personas Estaban seguro Ahí bien apretadillas No sé cuántos Cabían en el aposento Eso no me lo estudié Pero también se trata De algo Emocional También se trata De algo espiritual Estar unánimes En un mismo ánimo Pensando lo mismo Orando lo mismo Adorando lo mismo Si cada uno De nosotros Este mes De verdad Se compromete A buscar a Dios ¿Qué no hará Dios En medio de nosotros? ¿Qué no hará Dios En tu corazón Y en mi corazón? ¿Qué no hará Dios Con tus discípulos Y mis discípulos? ¿Qué no hará Dios Con tus discipuladores Y con mis discipuladores? Como uno Solo Estaban Unánimes Juntos La iglesia Nació Con la venida Del Espíritu Santo Una iglesia Sin Espíritu Santo No puede ser iglesia Una iglesia Sin Espíritu Santo No puede ser iglesia Un cristiano Sin el Espíritu Santo No puede ser cristiano Aunque se la quiera creer ¿Cuántos necesitan Al Espíritu Santo De Dios? Gracias Jesús En tercer lugar Está el periodo Del cumplimiento Todo cumplimiento Será más grande Que la promesa ¿Cumplimiento de qué? Lo que decía Joel En capítulo 2 Versículos del 28 Al 29 Que dice así Después de esto Derramaré mi espíritu Sobre todo el género humano Los hijos Y las hijas De ustedes Profetizarán Tendrán sueños Los ancianos Y visiones Los jóvenes En esos días Derramaré mi espíritu Aún sobre los siervos Y sobre las siervas Este periodo De cumplimiento Va específicamente Desde que vino El Espíritu Santo Hasta el día De hoy O sea que estamos Viviendo el tiempo Del cumplimiento En que el Espíritu Santo Es derramado Sobre nuestras vidas Yo no sé Qué causa esto En su corazón Pero yo tendría Una gran expectativa De saber Que el Espíritu Santo Todavía quiere Derramarse para mí Todavía quiere Derramarse Sobre esta casa Todavía quiere Derramarse En cada lugar Donde se reconozca Jesús como Señor Todavía estamos Viviendo el tiempo Del cumplimiento De Dios Jóvenes con visiones Ancianos Con sueños Siervas y siervos Ungidos De parte de Dios Empoderados Sabiendo a quién Es que están predicando Sabiendo a quién Es que están ministrando La iglesia es poderosa Porque tiene El Espíritu de Dios Porque tiene Al Espíritu Santo De Dios Ahí en Hechos Capítulo 2 Versículo 1 Ya ustedes lo conocen Que estaban todos Unánimes juntos Y de repente Diga conmigo De repente De un momento a otro De repente Vino Del cielo De repente Vino Del cielo Wow De un momento a otro Simplemente Simplemente El cielo Se abrió Y el Espíritu Santo Bajó Y descendió Sobre la vida De aquellos Que estaban En ese aposento Y a partir de ahí Todos nosotros Somos fruto De eso Le podemos dar Un aplauso A Jesús Que años atrás Pensó en cada uno De nosotros Años atrás Él sabía Él sabía Que vos Ibas Estar aquí Sentado Escuchando Acerca Del Espíritu De Dios Y lo que Él puede Hacer En tu vida Como Él en de repente Si de un momento A otro Puede cambiar Y transformarte Para siempre Si tan solo Buscas Intencionalmente Su presencia Necesitamos Buscarle Iglesia Yo quiero Retarlos A que veamos El cumplimiento De Dios Sobre esta iglesia Sobre nuestras vidas Sobre sus Discipulados Sobre en todo lugar Donde hayan Dos o más reunidos De nosotros Que ahí Veamos a Dios Derramarse Los quiero Retar hoy Que este sea Hace mes En el que veamos A Dios Moverse Como nunca Antes se había Movido para vos Que veamos A Dios Hacer aquello Que tal vez Ya no lo veíamos Hacer Pero porque En realidad En realidad No es Dios El que se aleja Somos nosotros No es Dios Que decide Bueno ya no se los voy a dar O ya no va a pasar esto No, no, no Es que tal vez Algo pasa En nuestro corazón Y ahí es donde Entonces tenemos Que rendirnos Vivir rendidos Por completo a Dios Y decirle Señor Mi vida Es tuya Mi discipulado Es tuyo Mi iglesia Es tuya Mis hijos Son tuyos Mi familia Mi casa Mis bienes Todo es tuyo Espíritu Santo Tómalo Y haz con ello Lo que tú quieras Y él lo puede hacer Y él lo va a hacer Porque él Se lo toma en serio Él se lo toma Muy en serio Esos son los tres periodos Del Espíritu Santo En su trabajo Con la iglesia Pero hay algo Que también quiero dejar En tu corazón Porque precisamente Estamos en un periodo De preparación Entonces quiero dejarte Algo Acerca del día A día Algo que debes de hacer Vos Y que debo hacer yo Día a día Para cultivar Nuestra relación Con Dios ¿Qué deberíamos De estar haciendo Día a día? Jesús lo dijo Y es más sencillo De lo que usted se imagina Pero tiene que pelear En contra de la pereza Amén Y tiene que pelear En contra del ritmo Acelerado de la vida Amén Y tiene que pelear En contra de esos pensamientos Que le dicen que no Amén Amén Tenemos que cultivar Esa relación con Dios Y les voy a enseñar Cómo se cultiva En palabras de Jesús Mateo 6, 6 Pero tú cuando ores Entra en tu aposento Y con la puerta cerrada Ora a tu padre Que está en lo secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Pero tú cuando ores Entra en tu aposento Se sabe que aposento El significado De esa palabra Habla acerca De un lugar Elevado Está hablando De un lugar Que va más allá De la normalidad En nuestro día En nuestro día a día Nosotros corremos mucho Hay que pensar En los hijos Hay que pensar En el estudio Hay que pensar En el trabajo Hay que pensar En el esposo Hay que pensar En muchísimas cosas Hasta que se pone Uno en la mañana Hasta que tiene que ir A comprar champú Porque se quedó Sin champú Hacer las cosas Básicas Cosas que en realidad No son tan importantes Pero son necesarias Es más importante Cultivar nuestra relación Con Dios Porque al final Todo lo demás Puede ser añadido Si tan solo Nos fijamos Y ponemos nuestra mirada En lo que de verdad Importa Que es Dios Si tengo una buena Relación con Dios Él me va a enseñar A instruir a mis hijos Si tengo una buena Relación con Dios Él me va a enseñar A perdonar a los demás Si tengo una buena Relación con Dios Voy a saber Y tener sabiduría Para tomar decisiones En mi trabajo Pero si dejo La relación de Dios De lado Y me dedico A hacer Todo lo que tengo Que hacer Voy a cansarme Muy rápido Y probablemente Tome Muy malas decisiones Necesitamos ir A ese lugar Que nos eleva A ese lugar Donde solo está El Espíritu Santo Y vos Nadie más Es hermoso Cuando venimos A la iglesia Y la atmósfera Que aquí se vive A nivel de fe Wow Uno la desearía Tener en el cuarto Uno solo Ese si sería Un aviamiento De verdad Es muy fácil Entrar en la presencia De Dios aquí Desearía uno Tener al ministerio De alabanza Mientras está Uno ahí Orando en el cuarto Bueno no a todos Pero entonces Ahí es donde Tienes que cultivar Ahí es donde Tienes que decir Bueno está bien No tengo tal vez Música No sé ni qué poner Es más No sé ni qué decir Pero tengo que empezar A cultivar esta relación Con Dios No solamente Cuando me ministro Un pastor Ahí en el altar No solamente Cuando escucho Una predica De X o Y Profeta o pastor O qué sé yo Tienes al Rey De Reyes Y Señor De Señores A la par Contigo Ningún humano Te va a llenar Como Dios Te puede llenar Ningún humano Va a hacer Lo que solamente Dios puede hacer Por ti Ningún psicólogo Y no estoy En contra de la psicología Y quienes me conocen Lo saben Estoy a favor De la ciencia 100% Pero a veces No se necesita De un psicólogo Necesitas de la presencia De Dios No necesitas De X o Y Método Necesitas De la presencia De Dios Iglesia Hay heridas Tan profundas A veces En nosotros Ya sea De niñez Ya sea De algo actual De alguna situación Que pasamos Personas Con abusos Terribles Personas Que han pasado Agresiones O que han tenido Traumas Dejan heridas Sumamente Profundas Que déjeme Decirle algo Que bueno Si usted Donde un psicólogo Que bueno Que usted Ha utilizado Algún método Que bueno Si usted Ha venido Aquí a consejería Pero la única Forma Que puedas Sanar Por completo Esas heridas De tu corazón Es solamente Doblando Tus rodillas En la presencia De Dios Y se lo hablo Porque lo he vivido Hay cosas Que solamente Dios Puede sanar A profundidad Por eso Jesús decía Cuando ores Entra en tu aposento Y con la puerta Cerrada O sea En privado Ora a tu padre Que está en los secretos Y tu padre Que ve en los secretos Te va a recompensar En público Ya no te vas a ver Como aquel Que era un rechazado Ya no te vas a ver Como aquel Que estaba herido Y tenía cara De amargado Ya no te vas a ver Como el diablo Quería que te vieras Porque cuando buscas Su presencia Él te sana Y en público Empiezas a resplandecer Porque Dios Está con vos Él Te ama Con locura Y Él no te pide Que ores Porque es un Dios Religioso Es porque Tiene preparadas Tantas cosas Para ti Y Él simplemente Está esperando El momento En que llegues Para darte Aquello que necesitas Esa sanidad En tu vida Él está esperando Que llegues A ese aposento Cierres la puerta Y simplemente Te rindas Diciendo Señor Necesito ser sano Señor Sana Toda herida Que hay en mi corazón Quita el orgullo Quita las consecuencias De los pecados Que hemos estado Cometiendo Y restáurame Y límpiame Y hazme Nuevo Otra vez Porque eso es lo que El Señor hace Él hace Nuevo Otra vez Él restaura Él limpia Él libera Él sana Él es capaz De hacer Todo lo que La Biblia dice Que Él es capaz De hacer Pero necesitamos Ir a ese lugar Y le voy a pedir Que en estos días Usted se vaya Con esta Verdad Todo este mes Acuérdese de esto Tienes Acceso Libre Y directo A la presencia Libre Y directo Gracias a la obra De Jesús En la cruz Antes de que Jesús muriera Dice que entregó Su espíritu Al Padre Y en el momento En que entregó Su espíritu El velo Del templo Se rasgó En dos De arriba Abajo Ese velo Al que solamente Podía entrar Un sumo sacerdote Una vez Al año Era el único Que tenía acceso A esa presencia Hermanos Hermano Hermana Usted y yo Tenemos acceso Todos los días A todas horas Si queremos Estar cerca De Él Todos los días Cuando usted Quiera No es una vez Al año No es solamente Aquel pastor Que puede hacerlo Todos lo tenemos Usted y yo Porque somos Hijos De Dios Dice Hebreos Capítulo 4 Del versículo 14 al 16 Por lo tanto Ya que en Jesús El Hijo de Dios Tenemos un gran Sumo sacerdote Que ha atravesado Los cielos Aferrémonos A la fe Que profesamos Porque no tenemos Un sumo sacerdote Incapaz De compadecerse De nuestras Debilidades Sino uno Que ha sido Tentado En todo De la misma Manera que nosotros Aunque sin pecado Y esta es mi parte Preferida Así que Acerquémonos Confiadamente Al trono De la gracia Para recibir Misericordia Y hallar Gracia Que nos ayude En el momento Que más Lo necesitamos Dice Acerquémonos Confiadamente Al trono Usted sabe Que naturalmente Enfrente de un rey Estoy hablando Del gobierno secular De la realeza Enfrente de un rey Usted no puede Entrar así nomás Hay todo un protocolo Que usted tiene Que seguir Y escribir Como cuatro cosas Para que vean Primero No se le hacen Preguntas Segundo Siempre se debe Guardar una distancia Tercero No se puede Tener ningún Tipo de contacto Siempre se debe Inclinar la cabeza Y no debes Demostrar mucho Tus emociones Nuestro rey Es completamente Diferente Nuestro rey Dice Acérquense Confiadamente Confiadamente Con confianza Para Dios No sos un extraño Para Dios No sos uno más Para Dios Sos su hijo Y Él quiere Compartir contigo Él quiere Hablar contigo Él quiere Tener Comunión Contigo Y por eso Debemos De acercarnos En confianza Sin pedir Permiso Uno pide Permiso Cuando no hay Confianza Es cierto Si hay confianza Uno no pide Permiso Nada más Lo hace Y ya Así debemos De accesar La presencia De Dios Y para terminar No solamente Dice que nos Tenemos que Acercar Confiadamente A Dios Sino Al trono De la Gracia Usted sabe Cuál es el Significado De la gracia Un regalo Inmerecido E incondicional Del amor De Dios En otras Palabras Dios Dios te está Diciendo Acércate Al trono De los Regalos Inmerecidos Acércate Al trono En donde Yo puedo Hacer Lo que Estás Esperando Que yo Haga Acércate Al trono En donde Te puedo Dar Lo que Has Estado Estado Esperando Acércate Al trono Porque Mi Gracia Está Ahí Para Ti Entra En confianza Sin pedir Permiso Que mis Regalos Están listos Para que Tú vengas Simplemente Y simplemente Los Tomes Que Gran Rey Tenemos El Rey De Reyes Y Señor De Senores Delante De ese Trono De Gracia Podemos Tener Comunión Con Su Espíritu Iglesia Cada vez Que nosotros Entremos En la Presencia De Dios No Hay Forma Que No Podamos Salir Transformados No Hay Forma En Que No Nos Pueda Cambiar No Hay Forma En Que En lo Espiritual Algo Este Sucediendo Aunque Físicamente No Parezca En lo Espiritual Las Cosas Empiezan A Suceder Les Voy A Pedir Que Se Pongan En Pie Por Favor Y Que Ahí Donde Estás Te Acerques A Ese Trono A Ese Trono Al Que Puedes Entrar Confiadamente Sin Pedir Permiso Acercarte A Dios Tal Vez Te Sentías Lejos Tal Vez Sabías Que Tenés Que Acercarte Más Que Has Tenido Tiempos Mejores De Los Que Habías Estado Teniendo Hasta Ahora Pero Este Es El Momento Para Empezar A Decirle Señor Te Anhelamos 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 Más De Ti Anhelamos Más De Ti Espíritu Santo Anhelamos Más De Ti Hoy Nos Acercamos Nos Acercamos A Ti Dejamos Todo De Lado Nuestro Ego Nuestro Orgullo Nuestros Pensamientos Nuestras Emociones Y Simplemente Activamos La Fe Que Hay en Cada Uno De Nosotros Y Te Decimos Espíritu De Dios Aquí Estoy Aquí Estoy Hoy Quiero Acercarme A Te Quiero Acercarme A ese Trono De Gracia A ese Trono Al que No Merecía Tener Acceso Pero Que Jesucristo Peleó Por Mí Quiero Quiero Más Y Más Y Más De Ti Mi Dios Espíritu Santo Llena Todo Este Lugar Llena Todo Este Lugar Te Anhelamos A Tiro Más Nos Queremos Acercar Al Trono Tiro Tiro Ñ Tiro